El pasado miércoles 8 de junio se realizó un concierto solidario a beneficio de Chino Miranda llamado Todos Somos Chino, con el único objetivo de juntar dinero para que el cantante pueda seguir pagando los tratamientos que salvarán su vida. Fueron muchos los famosos que se hicieron presente y la pregunta de todos fue, ¿dónde está Nacho Mendoza? El ex compañero de Chino y Nacho, quien desde que Miranda vio comprometida su salud, aseguró que lo ayuda hasta económicamente. La respuesta podría ser simple, pero no lo es. La versión oficial, es decir, la de Nacho, como lo hemos visto públicamente, aseguró que le era imposible ir, que tenía ya compromisos adquiridos. Sin embargo, la versión extraoficial, basado en una investigación con varios testigos, indica que eso no sería la verdad, que en realidad no quiso ir al concierto. Porque si bien es cierto que estaba en Colombia, muy lejos de Miami, se le había ofrecido hasta conseguir transporte para que estuviera y apoyara a Chino. A diferencia de la actitud que habría tenido la criatura, los hermanos Servando y Florentino se dijeron presente. Estaban también en Colombia en una gira y viajaron a Miami, donde se realizaba el concierto por horas solamente para apoyar la causa. Nacho se habría negado al ofrecimiento de llevarlo a Miami y devolverlo luego al lugar de sus compromisos, con un rotundo no. Y como vimos en su versión oficial, habría decidido no dar más apoyo que compartir un par de días en sus redes el anuncio del evento.